Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme Mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos Como mi llanto y me he callado desesperado Y escucho entonces la tierra llorar La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir En cualquier parte del mundo En cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso Por vivir La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir En cualquier parte del mundo En cualquier parte del mundo En cualquier calle La era está pariendo un corazón Debo dejar la casa y el sillón La era está pariendo un corazón